Si eres comerciante o conoces alguno que esté interesado en acceder a los créditos del Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, aquí te explicamos cuál es el proceso para gestionar un financiamiento. Es importante que sepas que la única vía para realizar el trámite de solicitud es a través de la plataforma planemergentemichoacan.com, ya que para evitar la propagación del COVID-19 el propósito es que todo el proceso sea en línea. Ahora sí, ingresa al portal planemergentemichoacan.com, da clic en el apartado que dice solicitar mi crédito. En la pantalla te aparecerán los tres tipos de créditos disponibles, el microcrédito para autoempleo y empleo familiar, el crédito para microempresas y crédito para pequeñas empresas. Cada uno te explica sus características, sus requisitos, cómo solicitarlo, su vigencia y el tiempo que podrían tardar en responder la autorización. Una vez que elijas el que más adapta a tu negocio, descarga la solicitud, llénala con todos tus datos y fírmala. A la par, alista toda la documentación que te pide, la ocuparás para terminar el proceso. Ahora, regresa al menú y regístrate en la plataforma. Si ya lo hiciste, es tiempo de iniciar tu cuenta. Y si no, llena los datos de registro y en un tiempo estimado de 10 minutos recibirás un correo para validar tu cuenta. Después de ello, ya podrás iniciar sesión. Ya con tu cuenta, selecciona el apartado que dice solicitud de crédito en la parte superior derecha y después da clic en el botón azul una vez más en donde dice solicitud de crédito. Enseguida, selecciona el tipo de crédito que deseas solicitar y sube a la plataforma todos los documentos requeridos. Estos deben estar escaneados e ingresados en formato PDF. Una vez realizado este paso, habrás completado la solicitud y en aproximadamente 3 o 4 días un asesor se comunicará contigo para dar seguimiento a la solicitud. Si en el proceso tienes dudas, la Secretaría de Economía puede ayudarte con ellas. Para eso puedes comunicarte al teléfono 44 31 13 45 00 extensión 10 61 4 de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Y los únicos correos electrónicos en los que te podrán responder cuando estés realizando tu trámite, recuerda que son administración arroba plan emergente michoacán punto com y confirmación arroba plan emergente punto michoacán. Es importante mencionar que los créditos para apoyar la falta de liquidez de las empresas son tres. El primero serán 4 mil de 6 mil pesos para familias y los que se auto emplean. El segundo son mil créditos de hasta 50 mil pesos para las micro empresas y el resto son financiamientos de hasta 250 mil pesos. Informo para Meganoticias Blanca Padilla. Gracias por ver el video.